Desde que no estás aquí, mi vida se ha vuelto un poco más gris Cada segundo de tus ojos que me falta, son milímetros de mi alma que me enverta Desde que no estás aquí, mi vida se ha vuelto un poco más gris Cada milímetro de tu alma que me falta, es un gramo de vida que me mata Ya no puedo quererte más, ya no puedo ensañarte más Sé que es mi culpa pero me desvanezco si no estás Ya no puedo amarte más, la vida no puedo odiarme más Por la desdicha que llevamos al amar No ocupo recuperarte, sé que aún estás aquí El problema siempre es que yo me tengo que ir Yo ya no puedo vivir sin ti Pero yo sé que no puedo estar contigo Sin armar un gran lío ¿En qué nos hemos metido? Creo que ya he enloquecido Llama a tu sastre para que este desastre quede bien cosido Desde que no estás aquí, mi vida se ha vuelto un poco más gris Cada segundo de tus ojos que me falta, es un milímetro de mi alma que me mata Desde que no estás aquí, mi vida se ha vuelto un poco más gris Cada milímetro de tu alma que me falta, es un gramo de vida que me mata Yo te quise más de lo que te repetía Ah, más no queda más que el recuerdo de que fuiste fría Sé que me extraño querida, fuiste parte de mi vida Y si mi alma está compartida A veces falta mujer, de edad no puedo entender Estoy perdido sin ti, pero contigo yo no sé ¿Por qué tú me eres feliz? Estoy perdiendo la razón, no encuentro fin de este dolor Que me consume y no entiendo cómo después nos pasó Y aquí me tienes y más duro y aferrándome Sé que tú me entiendes, yo sé que sigo frustrándote Pero prefiero apartarme y dejar atrás los pedazos de mi vida que no volverán jamás Y aquí me tienes y más duro y aferrándome Sé que tú me entiendes, yo sé que sigo frustrándote Pero prefiero apartarme y dejar atrás los pedazos de mi vida que no volverán jamás Desde que no estás aquí Mi vida se ha vuelto un poco más gris Cada segundo de tus ojos que me faltan Son milímetros de mi alma que me mata Desde que no estás aquí Mi vida se ha vuelto un poco más gris Cada milímetro de tu alma que me falta Es un gramo de vida que me mata